Sin contar las personas que no acuden al sistema de salud, en la provincia de San Espíritu se testean en las últimas jornadas alrededor de 240 muestras diarias, de las cuales un 32% resultan altamente sospechosas de dengue. Los casos críticos y graves han disminuido ostensiblemente, mientras continúa alto el número de pacientes que se ingresan en los hogares. Nosotros tenemos que ser mucho más precisos a la hora de buscar los casos activos dentro de la población. Tenemos que ser más precisos en darle a la gente las herramientas, que es hacer un correcto autofocal, que es asistir en cuanto tenga el primer síntoma a nuestras instituciones. En San Espíritu son ingresados los niños menores de 10 años, permitiendo actuar a tiempo ante complicaciones. Los estudiantes de las ciencias médicas se incorporan en la campaña, principalmente en los municipios más afectados, Tahuasco, Fomento, San Espíritu y Cabayguán. Ya llevamos 11 semanas consecutivas con un ciclo de adulticida y no hemos logrado que la velocidad de transmisión de la epidemia disminuya. Cuando esto ocurre, quiere decir que hay cosas que se están haciendo mal. Estamos trabajando y tenemos una estrategia diferente que tiene que ver con cuadros que hemos decidido poner a nivel de las áreas de salud, sobre todo para el cierre del día, tanto en el focal como en el adulticida. Y lo otro que hemos evaluado es las acciones de saneamiento que corresponden no se han hecho correctamente. Y tenemos hoy 84 manzanas en toda la provincia que necesitan de saneamiento y que esto se está evaluando en los grupos temporales municipales y con mucha fuerza se evalúa en el grupo temporal provincial. La vida promedio del agente transmisor del dengue, el mosquito Aedes aegypti, es de 65 días. Este es un insecto que luego de picar a un enfermo puede estar transmitiendo el padecimiento durante toda su vida en un radio de vuelo de 200 a 300 metros. El camarógrafo Alexei González y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para El Noticiario En Marcha.